¡Ay! Pues saludos a todos los que se están sumando por Facebook y por YouTube, pues aquí una vez más Juan Miguel Zunzunegui para platicar de historia, habíamos dicho en septiembre pues vamos a hablar de historia de México, el primer lunes de septiembre hablamos un tanto de los orígenes de México, un tema complicadísimo, ¿no? Hasta definir cuáles son sus orígenes, la semana pasada pues más bien me sumé junto con Pedro Fernández y Leopoldo Mendivi a platicar desde nuestro libro en común, México a tres bandas, y hoy pues esto que titulé México, Imperio y República, vamos a hablar de estos dos grandes momentos del siglo XIX, la independencia y Maximiliano, ¿no? Los dos momentos en los que hubo un intento de ser imperio y cómo se nos manipula la historia hasta hoy en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a empezar rápidamente con ese tema, primero evidentemente pues quiero aprovechar para saludarlos, saludos a Santa Merlina, a Carolina Peña, a Omar, RZ, a Reno Cervantes, saludos por acá en YouTube, a Juventino, a Judith, a Israel, a Diego, a Ferbe, a Tancur, a Antulio, ¿cómo estás, Antulio? Yo sé que siempre te debo llamadas, pero saludos, Blanca, Irene, qué gustos, Andrés Cobar, Austin, 1997, hola, ¿cómo estás? Daniel, Sanón, Sanón, y hablar de... Fíjate que me han pedido mucho de Argentina, creo que hay mucha gente de Argentina que me escuche, me piden que hable de historia de Argentina. La verdad es que les tengo que confesar algo que quien me pone atención ya lo sabe, yo en general ignoro América Latina. Está mal, ¿no? No digo que esté bien ni siquiera, pero en general ha sido el tema que yo más he ignorado pues cuando estudio, cuando leo, cuando platico, cuando escribo. Entonces, claro, es el tema del que menos sé, yo creo, a nivel historia y en general cultura. Yo creo que América Latina, lo que no sepa, ¿no? Ahí tengo mis ideas, pero creo que es el tema del que menos estoy preparado. Tendría que hacer una preparación particular para esto. Porque más pasa una cosa muy curiosa, ¿no? América Latina es el tema que menos he estudiado. Por lo tanto, es el tema que menos conozco. Por lo tanto, es el tema que menos me gusta. No es porque el tema no valga la pena, ¿no? Al ser del que yo menos sé, es del que menos me gusta y entonces es del que menos estudio. Y bueno, entramos en un círculo vicioso que la verdad yo sé que tengo que romperlo. Hay muchos temas fascinantes en la historia de América Latina del siglo XIX que tienen algo, algo que ver con lo que vamos a platicar hoy. México, Imperio y República. Pero bueno, sigo saludando a Celia Verónica, Alejandro Peña, Alice Moon. Hola, ¿cómo estás? Fabián Carvajal, Adi Luis, Oscar Torres, tratados de bucareli. Hay que hablar de eso. Gabriel Arenas, ¿cómo estás? Siempre encantado de saludarte. Michelle Cruz, Lisette Carrasco. Saludos hasta Panamá. ¡Qué buena onda! ¡Ah, de Panamá! Dentro de toda la América Latina, Panamá es un tema que sí que manejo bien por los gringos, ¿no? En realidad, tal vez ya a las alturas del partido sepan que mi tesis doctoral fue sobre Estados Unidos. Entonces, bueno, el tema del canal de Panamá en particular, bueno, me ha hecho a entender un poco más. Justo esa parte de la historia Panamá. Bueno, saludos a Dirce, saludos a Judit Gabriela, Alondra Carvajal. Bueno, pues a ver, ya se acabaron de sumar algunas personas. Sabemos si invitamos por acá, si invitamos por acá. Pues vamos a hablar de la historia de México en el siglo XIX. Este tema que yo titulé México, Imperio y República. Ahorita vamos a ver que sí que tiene algo de relación con la historia de América Latina. Justo, Lilith me está diciendo por acá, Litgoleo, ¿podrías hablar algún día del primer y segundo Imperio de México? Hoy vamos a hablar del primer Imperio Mexicano, del segundo Imperio Mexicano. O sea, hoy vamos a hablar de los fallidos Imperios Mexicanos y, por supuesto, de la fallida República Mexicana, de la fallida Federación Mexicana, de los fallidos Estados Unidos Mexicanos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, justo, ¿no? Estamos en un mes patrio y es curioso, ya pasó el 16 de septiembre, este 15 y 16, el día que en México se nos ha educado para venerar a la patria. Quien me sigue en alguna red social, pues ya también sabe muy bien que me gusta mucho hablar de Iturbide cuando estamos en el mes patrio. Básicamente porque, a ver, Iturbide es el libertador de México, ¿no? Si alguien del resto de América Latina me está escuchando, y yo sé que afortunadamente sí, pues todos tienen a los libertadores de América, ¿no? Pero, pues hasta donde sea, en América Latina, en términos generales, veneran a sus libertadores. Aquí al libertador lo mandamos al infierno, Rico Arroyo. Muy respetable, gran logia, supongo, ¿no? Encantado, encantado, Rico, por supuesto que sí, te concedo una entrevista con todo gusto. Mándame un correo a jmsunsu arroba gmail punto com, jmsunsu arroba gmail punto com, y con todo gusto nos ponemos de acuerdo para eso. Que aquí hay que decir una cosa buena, es un buen momento para decirlo. Dentro de la gente que me sigue en redes sociales me he dado cuenta que tengo un grupo nutrido de seguidores mazones, y que por alguna razón extraña la mayor parte de esos seguidores mazones piensan que, a ver, yo me considero hermano de toda la humanidad sin tener que ser parte de la mazonería, porque no lo soy. Entonces, en el sentido mazónico, pues, no, no somos parte de la misma fraternidad, yo me siento parte de la fraternidad humana, en ese sentido soy hermano de todos, y si no es un requisito para la entrevista de la que me están hablando, pues yo, con todo gusto, ¿no? En fin, pues vamos a ver qué más me dicen por acá, si es verdad que... ¿Qué, qué, qué? Vamos a ver, es verdad que el de... ¡Ah, bueno, vamos a hablar entre notas! Pasó algo muy extraño. Dios mío, de verdad, esto de ser un estúpido tecnológico a veces es muy frustrante. Ya no sé si me están viendo en Facebook, si alguien me lo puede, porque yo a mí se me puso la pantalla en negra. Me preguntan, a ver, la clásica mentira. ¿Es cierto que Porfirio Díaz movió la fecha de la independencia para que consiga con su cumpleaños? A ver, Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre, o el 16, ¿no? Ni siquiera me acuerdo, 15 o 16. No es su culpa, ¿eh? Es decir, era tan desgraciado Porfirio Díaz que antes de nacer planeó nacer el día de la independencia. No, Porfirio Díaz no cambió nada para ajustarlo con su cumpleaños. Porfirio Díaz nació en 1830 y nació el día de la independencia, y en serio, les juro que no es su culpa. Y me dicen aquí, apagaste la cámara. No tengo idea cómo apagué la cámara. No sé cómo lo hice. Y lo más importante, no sé cómo prenderla. De verdad, es frustrante. Yo procuro no decir palabras altisonantes como decir que es encabronante. Yo sé que si me escuchan, no me ven. Dicen que apagué la cámara. No sé cómo apagué la cámara. No sé cómo encenderla. Si alguien de los que me están diciendo que apagué la cámara, me puede decir, ¿cómo chingados encenderla? Se los voy a agradecer muchísimo. Porque de verdad, este, ya no me digan que no me veo. Ya sé que no me veo. Apagué la cámara. Mejor díganme cómo prenderla. No digas groserías que se oye de la chingada. Estoy de acuerdo. Bueno, a ver, todos los que me están diciendo que mi pantalla está negra, alguien dígame cómo arreglarlo. Y siguen. No te veas, no te veas. Ya sé que no me veo. Amigos de Facebook, ya sé que no me veo. Si alguien me dice cómo hacer para verme, se los voy a agradecer muchísimo. Vamos a ver. No sé qué hacer. De verdad, no sé qué hacer. Este. No sé qué hacer. No sé cómo pasó. No sé cómo arreglarlo. No sé qué hacer. Este. Bueno, estoy aquí con los amigos de YouTube porque los de Facebook se tuvieron que ir a volar porque sí. El Roque dice que le da mucha risa. A mí también me da risa a veces. Hay veces que no. Sí, sí quiero eliminar este video. No aprendí nada. Yo no aprendí nada en la cuarentena. Pinche calderón, ¿no? Seguro está detrás de todo esto. Son sus estudios. ¿Cómo estás? Lo estoy intentando. De verdad, es tan molesto. No sé cómo apagué la cámara. Ya me salí y volví a entrar y la cámara sigue apagada. Ah, ya lo logré. Salud. Bueno, ahora no hay nadie. Ya logré. Ya logré prender la cámara en YouTube y ahora no hay nadie para seguirme. Bueno, pues así es la vida. Entonces, bueno, poco a poco se están sumando. Ay, óyeme, Sergio Rafael, pues la verdad es que yo prefiero que vayas a insultar al más anciano de tu casa a que me estés insultando a mí. Así es que ha quedado bloqueado. Sí, yo me puedo decir pendejo todas las veces que yo quiera, pero que alguien más me lo venga a decir. No está chévere. Rey de Sel, Mendoza, ¿cómo estás? Saludos. La verdad es que he de confesar que aún no he leído ningún libro de Rey de Sel, pero se los recomiendo muchísimo. Si bien no he leído sus libros, sí leo muchas de las cosas que publica en Facebook para que lo ubiquen los amigos de Facebook. Es uno de los que está en este momento conectado. Es un historiador de allá del norte. Si ustedes veneran a Pancho Villa, lean a Rey de Sel, porque se van a quedar un poco frustrados, ¿no? Que sí nos habla de todos los crímenes de Pancho Villa. Bueno, pues ahora sí, pues hoy estamos tomando mezcal el rogón. Un día estos tengo que conseguir patrocinador, ¿no? Imagínense qué padre sería ganar dinero por decir hoy estoy tomando mezcal el rogón. Es decir, gano mezcal el rogón. Eso es una realidad. En fin, bueno, yo estoy en YouTube y siempre te vino. Bueno, ok, ya terminamos con todo el preámbulo. Vamos a hablar. Haz un podcast. A ver, Miquel Guillén, estás viendo que no sé cómo apagué la cámara y cómo prenderla y quieres que haga un podcast. Ede Villegas, ¿cómo estás? Qué gusto. Ay, gírate, qué guacán. Un día de estos. Bueno, saludos a Jugo Salazar. Bueno, México, Imperio y República. Vamos a hablar de eso. A ver, tenemos aquí un problema con la historia de México. Ahora sí, ya vamos directo al tema. Saludos, Susito Andrade. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, tenemos un gran disco, una gran discusión cuando estamos en septiembre, ¿no? Ya saben, dieciséis de septiembre o veintisiete de septiembre. Es decir, inicio de la independencia o culminación de la independencia. Es decir, Miguel Hidalgo y Costilla o Agustín de Turbide y Arambur. Es curioso, se los comento yo a cada rato cómo en México somos radicales, guerrilleros, terroristas, porque yo lo pongo en mi Facebook cualquier comentario y la verdad me voto mucho de la risa cuando veo cien, doscientas, trescientas personas agarrándose a marazos entre sí por definir si el padre de la patria es Agustín y Turbide o Miguel Hidalgo. Y cuando ves cómo se agarran a golpes y se mientan la madre y se insultan por defender a dos cuates que se murieron hace doscientos años, pues y luego se preguntan por qué México es un país violento, ¿no? Cuando dice, a ver, nos estamos agarrando a madrazos por una estupidez y se preguntan por qué México es violento. Yo les voy a dar mi punto de vista, señalando como siempre que solo asumo que es mi punto de vista, ni siquiera asumo que sea la verdad absoluta. Pero a ver, número uno, ¿qué pasó del quince al dieciséis de septiembre de mil ochocientos diez? Bueno, pasó algo muy simple. Pasó que Miguel Hidalgo y Costilla levantó al pueblo de Dolores, no al pueblo de México, no al pueblo de Nueva España, levantó a los campesinos de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, los levantó en armas. Por la independencia, no. Los levantó en armas alebrestandolos con rencor social, vamos a coger gachupines, el verbo tenía otro significado en aquella época. Este, rencor social, vamos a coger gachupines, como les dijo el propio Miguel Hidalgo, coger hijos, otra vez, significaba otra cosa, coger hijos, que todo esto es vuestro, coged lo que os han robado, que era la invitación que les hizo Miguel Hidalgo al saqueo. No tiene nada que ver con la independencia, ni siquiera mencionó la palabra independencia. No creo que tuvieran en sus planes la independencia. Ahora, comenzó un movimiento que devino en una guerra que eventualmente fue de independencia. Esa es una realidad innegable. Ahora, creo que lo primero que nos enseñan mal es cuando en México nos dicen que tuvimos una guerra de independencia que duró once años, de 1810 a 1821. Esa es una mentira total. No hubo una guerra de independencia. Arturo, se llama Dolores Hidalgo, el pueblo, en Guanajuato, pero el pueblo se llama Dolores Hidalgo, ¿sí? Dolores Hidalgo, Guanajuato. Creo que bueno que lo señalas, porque hay gente que piensa que el pueblo de Dolores está en Hidalgo. No, es Dolores Hidalgo en Guanajuato. Bueno, entonces. ¿Qué ocurre? Ah, sí, en 1810 decíamos. No hay una sola guerra de once años. Eso es una mentira, porque claro, esto es muy fácil para decirnos. Ah, entonces lo que siempre nos han contado. Agustín de Iturbide, que era realista, que estaba en el ejército realista, se cambió de bando de pronto el desgraciado traidor y él consumó la independencia. Iturbide no se cambió de bando. Iturbide nunca fue insurgente, ¿sí? Jamás. Iturbide jamás fue insurgente, ni cuando se cambió de bando, jamás lo fue. Siempre estuvo en contra de los insurgentes, siempre, y siempre lo sostuvo de esa forma. Agustín de Iturbide encabeza una guerra completamente diferente. Entonces vamos a tratar de concentrarnos primero en eso, en entender una cosa. Cuando nos cuentan la historia hoy en día, nos cuentan con una narrativa siempre muy simplificada, un poco para que sea más fácil de entender, pero también es una versión más simplificada para que sea más boba, más estúpida, más nacionalista, y una versión adecuada a las necesidades del presente, a los discursos del presente, a las ideologías del presente. Eso es la peor cosa que hacemos con la historia, pero a ver, los políticos siempre están manoseando la historia. Hoy en México lo tenemos claro como pocas cosas, nos cuentan una mentira histórica diaria. Cada misa de siete hay una mentira. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, hay muchas. ¿Por qué los políticos siempre han manoseado la historia? Siempre, también en el siglo diecinueve, lo vamos a ver, porque finalmente la historia te ayuda a moldear, por lo menos a nivel político, la mente de las personas. Entonces, es muy fácil en este México independiente de hoy decirte hubo una guerra de independencia, porque también nos vamos mucho con el mito de todo el pueblo participó, lo cual es mentira, es absoluta mentira. La mayor parte del pueblo de Nueva España, como se llamaba este país en mil ochocientos diez, no estaba del lado de Miguel Hidalgo, ni del lado de la independencia. Entonces, es esta idea que sirve mucho para el mito nacionalista de un pueblo unido, el pueblo unido contra los desgraciados, contra los malos, contra los tiranos, contra los gatiopines, contra quien ustedes quieran. Pero ese es un discurso de hoy. Si nos ubicamos en el México, en el Nueva España, de principios del siglo diecinueve, vamos a ver que por diferentes cuestiones internacionales que hemos platicado mucho, que tienen mucho que ver con Napoleón Bonaparte, se genera un ambiente que permite que haya grupos de poder, grupos cercanos al poder, que aspiran al poder, que busquen cambiar el orden político de Nueva España. Algunos buscan independencia, pero pensar que todo el pueblo se puso de acuerdo para luchar una guerra de independencia, a ver, es de verdad absurdo. Si hoy que tenemos comunicación inmediata no podemos poner a todo el pueblo de acuerdo para una cosa, mucho menos puede pasar en el siglo diecinueve. Entonces, no hablemos de una guerra de once años, hablemos de un periodo de once años en el que hay varias guerras, con diferentes grupos, con diferentes líderes, con diferentes intereses, y que en algún momento, al final de este periodo de once años, es Agustín de Iturbide, y el movimiento que él va a encabezar, donde él no es el líder, cabe señalar, pero es el movimiento que va a encabezar Iturbide, el que se convierte en una independencia, pero el movimiento de Iturbide no tiene nada que ver ni con el movimiento de Morelos, ni con el movimiento de Hidalgo, ni es la continuación, ni es la misma guerra, ni buscan lo mismo, ni Iturbide se cambió de bando, Iturbide nunca fue insurgente. Entonces, más bien tendríamos que hablar que en un periodo de once años, hay por lo menos tres guerras, por lo menos la guerra de Hidalgo, la guerra de Morelos, la guerra de Iturbide. Yo les agregaría aquí la guerra de Guadalupe Victoria, la guerra de Fraiser Bando Teresa de Mier, es decir, en un ambiente propicio por un gran vacío de poder que va a haber a principios del siglo XIX, muchos grupos intentan tomar el poder. María Fernanda, ¿cómo estás? Mi prima María Fernanda, saludos con mucho cariño, siempre es bonito cuando alguien de la familia se asoma por aquí a ver qué está pasando. Pues, saludos. En fin, la guerra, a ver, alguien me dice aquí, Javier Mina. Javier Mina es un títere de Fraiser Bando Teresa de Mier. Entonces, hay un proceso de once años, de muchas guerras. Ahora, siendo más profundos, el proceso es más largo. El proceso no empezó en 1810. El proceso comenzó en 1808. El proceso comienza cuando Napoleón invade España. En ese momento empieza el proceso de independencias de toda la América hispana. En el caso de México, en particular, el proceso no termina en 1821, porque en 1821 apenas vamos a ver a un Iturubide consiguiendo la independencia, proclamando un imperio, pero todavía vamos a ver cómo Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Faiservando Teresa de Lier, Antonio López de Santana, van a seguir peleando hasta derrocar el imperio y proclamar la república en 1824. Entonces, más bien, hay un proceso que va de 1808 a 1824, donde hay muchas guerras de independencia. Vámonos rapidísimo a 1808. Esta historia yo se las he contado a cada rato. En 1808 Napoleón invadió España. Originalmente, desde 1807, el pretexto era invadir Portugal. Cabe señalar que España, gobernada por el rey Carlos IV, había firmado una alianza con la Francia de Napoleón. Entonces, tenemos una Francia de Napoleón con una monarquía española que son aliados. Es una alianza compleja. Vámonos un poquito atrás a la Revolución Francesa. Yo siempre me voy para atrás, lo siento, pero si no nos vamos para atrás no entendemos nada. Vino la Revolución Francesa en 1789, la toma de la Bastilla, pero no hay que olvidar que en 1792, 93, no se me olvida, 20 de enero del 93, los revolucionarios, Robespierre, guillotinan a Luis XVI de Francia. Muy importante, Luis XVI es Luis XVI de Borbón, mientras que en España también tenemos a la familia Borbón. Los Borbón gobiernan, reinan en Francia desde 1589, en la persona de Enrique IV, Enrique de Navarra, Enrique de Borbón, Enrique de Francia. Y los Borbón tomaron el trono de España desde 1700, en la persona de Luis Felipe de Orreán, Luis Felipe Danyug, Felipe V. ¿Qué quiere decir esto? Que para tiempos de la Revolución Francesa, la misma familia, los Borbón, son reyes de Francia, reyes de España, y en términos generales siempre han tenido pactos de familia. Son dos reyes distintos en cada país, pero actúan en términos generales siguiendo una misma línea. Cuando le cortan la cabeza a Luis XVI de Borbón en Francia, obviamente la España, gobernada por Carlos IV de Borbón, va a romper con aquella Francia. Pero por encima de que los franceses matan o guillotinan a Luis XVI, a los españoles les va a ganar más la animadversión que comparten contra los ingleses. Tanto los españoles como los franceses odian a los ingleses, por eso van a acabar siendo aliados. Pero claro, esa alianza le va a salir muy mal a España, porque para 1807 hay por lo menos 90 mil soldados franceses en la península ibérica. No, Dirce, ese no es Felipe Hermoso. Ese es... Hay dos Felipes hermosos de los que hablaremos en otro momento. Pero bueno, entonces, lo que tenemos es... Imagínense esto, 90 mil soldados franceses en España, con el pretexto de que somos aliados, ¿no? Y que vamos juntos a atacar a Portugal. La realidad es que la familia real de Portugal, que son a los que quería capturar Napoleón, ya huyeron a Brasil. No hay forma de capturar a los reyes de Portugal y, sin embargo, sigue habiendo 90 mil tropas francesas que siguen incrementándose, ¿no? Entonces, el año de 1808 empieza muy mal. En 1808 va a haber levantamientos populares del pueblo español contra la invasión de los franceses. En marzo, un levantamiento en Aranjuez, y en mayo, finalmente, comienza lo que el pueblo español va a llamar una guerra de independencia, ¿sí? Es decir, la guerra de independencia de España contra Francia. Es una España que en 1808 se asume conquistada por Francia y comienza en una guerra de independencia. Porque ¿qué ocurre? En mayo de 1808, Napoleón Bonaparte engaña y presiona a Carlos IV. Carlos IV, en marzo, abdica en su hijo, Fernando VII. Y en mayo, Napoleón presiona y engaña a Carlos IV y a Fernando VII para que firmen una serie de abdicaciones, en la historia se conocen como las abdicaciones de Bayón, en las que los dos posibles reyes de España abdican en la persona de Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón Bonaparte se convierte en el titular de los derechos de la corona española, y él a su vez abdicará en su hermano José Bonaparte. Napoleón siempre despreció España. En realidad, Napoleón, a lo que le está apostando, es al gran paquete que incluye España, que es, pues, toda la América española, por supuesto, ¿no? Napoleón pretendía tener los recursos de la América española para poder financiar sus guerras europeas. Julieta Salama, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, entonces, lo que va a ocurrir a mediados de 1808 es esto. Fernando VII y Carlos IV son llevados, prácticamente secuestrados, ¿no? Fernando VII, rey legítimo de España, va a estar prisionero de Napoleón. Prisionero a todo lujo, pero prisionero. Los patriotas españoles que van a ser la inmensa mayoría, es decir, algunos españoles van a reconocer el gobierno de los Bonaparte. La inmensa mayoría no. Y se va a formar una, un gobierno provisional, la Junta Soberana de Sevilla, ¿sí? Un grupo de españoles, de notables españoles, que forman un gobierno provisional en nombre de Fernando VII, que está secuestrado en Francia, ¿ok? Entonces, si nos quedamos en España, la situación es relativamente simple. Si tú eres español, la situación es el rey, tu rey, de España, está secuestrado en Francia y, por lo tanto, se ha formado un gobierno provisional, la Junta de Sevilla, que gobierna España en nombre de Fernando VII y que son los que representan la oposición a los Bonaparte. ¿Qué pasa cuando esas noticias llegan a América? Justo a mediados de 1808. Le llega la noticia al que entonces era virrey de Nueva España, José de Iturrigaray. La noticia para él es tremenda, pues la noticia es, imagínense, invasión desde de Francia a España, levantamientos populares, comenzó una guerra de independencia, José Bonaparte es el nuevo rey de España y hay un gobierno provisional que es la Junta de Sevilla. Cuando toda esa información le llega al virrey Iturrigaray en México, bueno, Nueva España, no sabe qué hacer. A ver, es una situación totalmente anómala. Entonces va a convocar a los dos órganos de gobierno más importantes de Nueva España. La Real Audiencia, que es como las cortes, muy entre comillas, del reino de Nueva España, con un detalle muy importante. La Real Audiencia de Nueva España está formada por puro gachupín, que es como le llaman al español peninsular, es decir, al español nacido en España. El ayuntamiento de la Ciudad de México está formado por criollos, es decir, por españoles nacidos aquí. Españoles de América, españoles de España, ¿sí? Y el virrey les pregunta, oigan, bueno, les plantea la situación y les pregunta, ¿qué hacemos? Y ante esa pregunta, ¿qué hacemos? La Real Audiencia, formada por gachupines, lo que va a decir es, no hacemos nada. No reconocemos a Napoleón, desde luego, y reconocemos como gobierno legítimo a la Junta de Sevilla. A partir de ahora, la Junta de Sevilla gobernará Nueva España. Y entonces, el presidente del ayuntamiento de la Ciudad de México, el licenciado Francisco Primo, de verdad, criollo, dice, a ver, ¿no? Momentito. Esto es bien importante, mete un argumento jurídico fundamental, que es, a ver, Nueva España, y esto es bien importante para todos ustedes. Nueva España no es legalmente una colonia. Nueva España no es una colonia de España. Nueva España es un reino de la corona española. Son dos cosas distintas. Colonia implica España está arriba y Nueva España está superhícita, está por debajo de España. La realidad jurídica de los virreinatos, que nunca nos cuentan en nuestra versión nacionalista, es España, Nueva España, Nueva Granada, el Perú y Río de la Plata, ¿no? Los cuatro virreinatos de América son reinos en igualdad de circunstancias con España. Entonces, cuando llega la noticia Nueva España, la situación que va a decir Francisco Primo de verdad es no tenemos por qué reconocer a la Junta de Sevilla. Nueva España es un reino. El rey de Nueva España es Fernando VII también, ¿sí? Entonces, nuestro legítimo rey, Fernando VII, ha sido secuestrado por Napoleón. Entonces, en lugar de obedecer a la Junta de Sevilla, lo que tenemos que hacer en Nueva España es formar la Junta de la Ciudad de México. Convertir a este ayuntamiento en Junta Suprema de Gobierno. No es un paso de independencia, es un movimiento de autonomía para que los criollos en Nueva España sean los que formen una Junta de Gobierno representando a su rey, ¿sí? Y aquí va a pasar una cosa bien interesante. El virreyo Iturrigaray, que es español, va a decir, pues estoy de acuerdo con Francisco Primo de verdad. Tiene razón. Hay que formar la Junta de la Ciudad de México para que sea el gobierno provisional de Nueva España en lo que vuelve Fernando VII. Y entonces pasa una cosa maravillosa. Los gachupines, es decir, los españoles peninsulares, se sienten que van a ser removidos del poder y van a dar un golpe de estado. El 15 de septiembre de 1808, un grupo armado de españoles, comandados por un español, Gabriel Yermo, toman el Palacio Nacional de Nueva España, el Palacio Virreinal, pues, secuestran al virrey, lo arrestan, lo encadenan y lo mandan a España acusado de traición y nombran a un militar en su lugar como virrey. Es decir, los españoles dan un golpe de estado contra el gobierno de Nueva España. Ojo. 15 de septiembre de 1808 hacen eso, secuestrar al virrey Iturrigaray y mandaron a España. Y luego, el 4 de octubre, Francisco Primo de verdad, el líder del ayuntamiento, amaneció colgado de un parón. También organizado por estos españoles. Es decir, cuando el grupo de españoles en Nueva España se dan cuenta que los criollos los podrían remover del poder, le dan un golpe de estado al virrey que los estaba apoyando y asesinan y cuelgan de un farol al líder de este movimiento que era Francisco Primo de verdad. Esto es lo que ha ocurrido hasta este momento y nada más. Cuando ocurre esto, por supuesto, los criollos en toda Nueva España se van a dar cuenta que no hay forma de que ellos gobiernen su propio rey. Porque así es como lo asumen los criollos. Yo, el criollo, soy el habitante de Nueva España. Yo debería gobernar Nueva España. No de manera independiente. Es decir, el tema es, nosotros queremos gobernar bajo Fernando VII. Nadie está pensando en separarse de la monarquía española. Solo están pensando en un gobierno local. Ahora, para que se hagan una idea de lo grave de la situación, para que vean cómo nos cuentean. Para este momento, 1808, 1810, hay algo así como 6 millones de habitantes en Nueva España. 6 millones de habitantes en todo el reino de Nueva España. De esos 6 millones, casi 4 millones, tal vez 3.600.000 por ahí, por ahí, son indígenas. Es decir, el 60% de la población de Nueva España es indígena. ¿Sí? Luego tienes a muchos 1.200.000, 1.300.000 de mestizos y diferentes castas. Y ojo con este dato que voy a dar. Hay más o menos 1.200.000 de los que son llamados blancos. En los que sean blancos los españoles, ¿verdad? Pero bueno, 1.200.000 españoles. Pero en realidad, de ese 1.200.000 españoles, prácticamente todos son criollos. Es decir, hispanos nacidos en América, en Nueva España. ¿Saben cuántos españoles? Ojo con esto. ¿Saben cuántos españoles había en Nueva España? En 1808, entre 15.000 y 18.000. Es todo. Esto es bien importante para acabar con tantas mentiras como pensar que durante 300 años éramos esclavos de los españoles, como si cada español tuviera un esclavo aquí, cosa que no pasó nunca. Españoles llevándose todo el oro y plata de América a Europa, cosa que no pasó nunca. Se mandaba el quinto real. Ellos impuestos, el 20%. Ya quisiéramos hoy pagar solamente 20% de impuestos, ¿no? Entonces, ahí nada más para que nos hagamos una idea. O la idea de que aquí hay una posesión militar, ¿no? Que hay un gran ejército que nos somete. A ver, aquí hay 18.000 españoles. Seis millones de habitantes, de los cuales hay 18.000 españoles. Pero son los que tienen el control administrativo. Eso es una realidad. Bueno, entonces, en 1808, los criollos, después de ver cómo asesinaron a Francisco Primo de verdad, se empiezan a reunir en conspiraciones para tratar de tomar el control. Una de estas conspiraciones, en 1809, la va a organizar un hombre llamado Miguel Domínguez. Miguel Domínguez es el corregidor de Querétaro. Su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, no era la corregidora de Querétaro. Eso es como un apodo, es como decirle presidenta a Martita, ¿no? O sopilota, alguna otra, primera dama, igual a la que sea. No es la corregidor. El corregidor de Querétaro, corregidor, el que corrige con el rey, ¿sí? Es decir, cada ciudad importante tiene un corregidor que es el representante del rey en la ciudad. Eso es lo que es Miguel Domínguez, ¿ok? Y Miguel Domínguez, corregidor político, está aliado con un militar de alto rango de la guarnición de dragones de la reina, que es Ignacio Allende. Tratando de sumar más gente popular al movimiento, Ignacio Allende, en 1809, invitó al párroco de Dolores porque era muy popular y muy carismático y muy seguido, Miguel Hidalgo. Entonces, Miguel Hidalgo es uno más del movimiento de conspiradores de Querétaro. Cuenta la leyenda que en algún momento de septiembre de 1810, alguien, que nunca sabremos quién fue aparentemente, delató la conspiración de Querétaro. Miguel Domínguez se hizo güey, encerró a su esposa en el sótano de su casa, Doña Josefa desde ahí le pudo avisar a través de un mensajero a Ignacio Allende que los habían descubierto. Y entonces Ignacio Allende habló con otro amigo de los dragones de la reina, con Ignacio Aldama, y le dijo, a ver, Ignacio Aldama, yo, Ignacio Allende, me voy a ir corriendo a San Miguel el Grande, a San Miguel el Grande a organizar las cosas allá. Le dijo, tú, Ignacio Aldama, vete al pueblo de Dolores a avisarle a Miguel Hidalgo. Pero me encanta lo que agrega. Le dice, avísale a Miguel Hidalgo lo que está pasando, pero ten mucho cuidado y conténlo. No sabemos lo que es capaz de hacer el cabrón del cura. Porque la verdad es que no se llevaban bien. Ya le decía el cabrón del cura, ¿no? Y entonces, y claro, el cabrón del cura llevaba meses haciendo apopio de armas, porque él sí que estaba buscando un levantamiento armado. Cuando Miguel Domínguez e Ignacio Allende no estaban buscando un levantamiento armado. Estaban buscando tener suficiente poder, así, tener de su lado a suficientes políticos, militares, clérigos y demás para tratar de presionar para tomar el poder por la buena. No para independizarse, sino para formar aquí un gobierno en nombre. Total que entonces, el cabrón del cura, como le decían a Miguel Hidalgo, ya había estado haciendo con sus hermanos acopio de armas. Y cuando Aldama y después Allende que llega a Dolores le dicen lo que ha pasado, la postura de Allende es hay que retirarnos, escondernos, reorganizarnos y ver qué hacemos. Y ahí la postura de Miguel Hidalgo, muy desesperada, va a ser no. Nos han descubierto, no queda más remedio que salir a coger gachupines. Y es cuando entonces abre las puertas de la parroquia. Era domingo, 16 de septiembre de 1810, 5 de la mañana, empieza a tocar las campanas para que llegue la gente. Y a esta gente, el campesino, a ver, el campesino de Nueva España, pensemos en un campesino en torno a Dolores, ¿no? Al pueblo de Dolores vive muy mal y vive en la miseria. ¿Y saben quién lo tiene en la miseria? Los criollos hacendados como Miguel Hidalgo, no los españoles que viven en España, porque Miguel Hidalgo era hacendado, tenía tres haciendas, que le quitó el gobierno y el gobierno se las quitó porque no pagó sus impuestos y no pagó sus hipotecas. Miguel Hidalgo trae un encabronamiento muy personal con el gobierno español, porque le quitaron sus haciendas, pero se las quitaron por estar endeudado. Trae un encabronamiento con el gobierno español, bueno, con el gobierno de Nueva España, porque era, él era el rector del colegio de San Nicolás y lo expulsaron, y lo expulsaron de ser rector de San Nicolás por líos de faldas y líos de fondos. Es decir, porque era un cura que tenía que ver con las mujeres del pueblo y porque se robaba el dinero del colegio. Y él asume que es un conflicto personal con los españoles, trae mucha sed de venganza y va a levantar en armas al pueblo para llevar a cabo una venganza. Por eso el tema de coger hijos, que todo es vuestro, coger lo que os han robado y los incita al saqueo y al rencor social y al asesinato de gachupines. Bueno, a ver, déjenme quito a alguien, ya está. Fíjense qué curioso es este país, para que vean por qué somos tan agresivos. Hay cualquier cantidad de gente que odia, que me odia a mí y odia lo que yo digo, y se meten a mis pláticas. Si no te gusta lo que digo, no te metas y ya. Pero bueno, total, entonces, comienza en Dolores el saqueo de las 16 casas, de los 16 españoles que viven en Dolores, ¿no? Pero bueno, comienza el saqueo. Y de ahí Miguel Hidalgo dice, pues ahora vamos a Sabana, Celaya, Salamanca, y se le va sumando gente porque finalmente está promoviendo el saqueo. Es todo el que venga conmigo puede saquear españoles. Ese es tu botín. Nadie está hablando de independencia. No olvidemos el grito. ¡Viva nuestra santa religión! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¿Dónde está la independencia? No existe tal cosa como un proyecto de independencia en Miguel Hidalgo, mucho menos de República. Él es de los que está en un movimiento que pretende representar a Fernando Cero. Para cuando Miguel Hidalgo llega a Guanajuato, la ciudad más rica de América en aquella época. Entonces, cuando Miguel Hidalgo llega a Guanajuato, él ya trae ochenta mil personas en su turba iracunda. No es un ejército, son ochenta mil campesinos enojados que llevan consigo sus armas, sus asadones. Hay cuatrocientos españoles para defender Guanajuato. Cuatro, bueno, cuatrocientos soldados para defender Guanajuato, no necesariamente españoles. Entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis. Existe un ejército virreinal, ¿sí? El ejército virreinal no tiene más de ocho mil elementos, porque no es un reino militarizado. Ese ejército virreinal está compuesto por españoles, criollos, mestizos e indios. Indios luchando a favor del rey de España, mestizos luchando a favor del rey de España. El ejército insurgente de Miguel Hidalgo tiene criollos, mestizos e indios. Es una guerra civil. Son los mismos contra los mismos para ver quién representa a Fernando VII. Para que veamos de verdad lo estúpidas que son las guerras civiles, ¿no? Después de saquear Guanajuato, quemar todas las casas de los españoles, robarse toda su fortuna, violar a todas sus hijas, tomar españoles vivos como prisioneros y organizó. Era un gran amante de la fiesta taurina. Miguel Hidalgo organizaba ruedos, cosos taurinos, solo que en lugar de toros echaba españoles. Y un amigo suyo, torero, el marroquín, los toreaba y los mataba como si fueran toros. Digo, si alguien le dice padre de la patria a eso, está bien, pero luego no se absorbren de que haya grupos que jueguen cabezas en los puentes peatonales, porque es básicamente lo mismo que hacía Miguel Hidalgo. No me extraña que sea el padre de la patria. Algo que yo comento frecuentemente, en México seguimos venerando a un hombre que levantó en armas a la multitud con el rencor social como discurso, al asesinato y al saqueo. Y mandamos al infierno de la historia al hombre culto ilustrado, Agustín de Iturbide, que a través de negociación y sin guerras, con muy poquitas batallas, logra la independencia. Bueno, total que después de destruir Guanajuato, violar mujeres, robar dinero, quemar casas, pintar las paredes de la alhóndiga de granaditas con sangre, me han preguntado si existió el Pípila, yo digo que no. Ahí estaba don Lucas Alamán, que dejó muy claro, era el gran colonista de Nueva España. Ahí nunca existió un Pípila, pero bueno. Después de la masacre que lleva a cabo Hidalgo en Guanajuato, el arzobispo de Michoacán, Abadikeipo, lo excomulga. Y entonces, cuando algo se entera que está excomulgado, en lugar de ir hacia la Ciudad de México, como era su plan, decide desviar a toda su tropa de ochenta mil a Valladolid para tomar por asalto la catedral, para que le levanten su excomunión. Es una guerra personalísima. Vamos todos a destruir Valladolid para que le levanten la excomunión a mí. Y ustedes en el camino pueden saquear todo lo que quieran, por supuesto. Y ahí van rumbo a Valladolid. En Valladolid, el hombre que tiene que defender la ciudad se llama Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide nació en Valladolid o en Morelia, igual que Morelos. Iturbide dispone de ochocientos hombres. No puede defender Valladolid contra Miguel Hidalgo, que llega por lo menos con ochenta mil encabronados. Eran primos, cabe señalar, Hidalgo e Iturbide. Y entonces Iturbide, un militar, como casi todos los militares, amante del orden, dice no puedo defender la ciudad, ¿qué hago? ¿Cómo evito una masacre? Y lo que hace es declarar Ciudad Abierta. Ciudad Abierta es decirle a Miguel Hidalgo, no vamos, no va a haber defensa de Valladolid. No hay defensa implica tu tropa no tiene por qué estar saqueando, porque no hay defensa. Entonces entra, haz lo que tengas que hacer y vete. Miguel Hidalgo trató de sobornar a Iturbide para que se sumara a su tropa. Le dice, mira, yo te nombro oficial de alto rango de mi ejército y te doy por adelantado tanto dinero. Sí, de verdad, le ofrece un rango y dinero a cambio de sumarse a su causa. Iturbide, por supuesto, dice que no. Me han preguntado mucho si Iturbide era mazón. No, Iturbide no era mazón. Miguel Hidalgo tampoco. Morelos tampoco. Matamoros tampoco. Galeana tampoco. Nadie en esa guerra de independencia fue mazón. Eso va a ser muy importante más adelante, muy importante. Total que después de que Hidalgo saquea Valladolid, Iturbide se va hacia la Ciudad de México para tratar de organizar la defensa, de sumarse a la organización de la defensa, que está en manos de Torcuato Trujillo, que es el comandante de la Ciudad de México, del Virrey, por supuesto, y de Félix María Calleja, el mejor militar del Imperio Español, que para entonces, que él llevaba viviendo en Nueva España desde 1789 y era el gran tutor de Iturbide. Iturbide llegó a la Ciudad de México, pero mientras Hidalgo pues siguió su camino hacia la Ciudad de México, saquearon Zitácuaro, saquearon Atlacomulco, saquearon Toluca, y ya cerca de la Ciudad de México, por primera vez en todo este movimiento, 30 de octubre de 1810, ¿no? Llevamos mes y medio de movimiento. Cerca de la Ciudad de México, en el Cerro de las Cruces, hoy Parque Nacional La Marquesa, cerca de la Ciudad de México, por primera vez la turba de Hidalgo se enfrentó a un ejército. Allí había más o menos seis mil hombres, seis mil militares, al mando de Torcuato Trujillo, a los que se sumó Agustín de Iturbide, tratando de defender la Ciudad de México. El problema es que ellos eran seis mil, e Hidalgo llega tal vez con ochenta mil. Y aquí pasa una cosa muy rara en la historia de México. Si ustedes fueron a la primaria y se acuerdan, siempre nos dijeron, Hidalgo triunfó en la batalla del Cerro de las Cruces, pero por alguna razón misteriosa que nunca hemos sabido, se retiró. Yo les voy a decir por qué Hidalgo se retiró, porque no ganó la batalla del Cerro de las Cruces. Podemos lidiar toda nuestra historia con esta versión donde Hidalgo ganó la batalla en las puertas de la Ciudad de México, pero se retiró para evitar, nos dicen eso, para evitar el saqueo. A ver, ese hombre lleva seis semanas promoviendo el saqueo. Ahora resulta que le importa saquear la Ciudad de México. Se retira porque pierde. Claro, pierden los dos, porque el ejército virreinal canta la retirada. Pero, ¿qué sucede? Que se enfrentaron a militares de verdad, profesionales. No, aquí me dicen que eran masones todos. No, Allende, Aldama, Basolo. No, no lo eran, de verdad. No hay un solo historiador mason que te lo diga. No lo eran. Miguel Domínguez pudiera ser. Pero bueno, por primera vez se enfrentaron a un ejército disciplinado. Pero hubo caballería y hubo artillería. Por primera vez los insurgentes vieron cabezas cercenadas por balas de cañón, piernas cercenadas por balas de cañón. Murieron decenas de miles de insurgentes. Vieron morir a sus compañeros. Vieron sangre como nunca en su vida. Solo que además era un cerro. Ahí no había nada que saquear. La inmensa mayoría de esta turba, que no está por la independencia, sino por el saqueo. Después de esto dicen y nos vamos. Entonces Hidalgo ya no tiene municiones y ha perdido por lo menos a la mitad de la gente. Y además aquí ya rompe definitivamente con Ignacio Allende. Y van a tomar caminos diferentes. Entonces con toda la gente que perdió sin municiones y sin Ignacio Allende, no tiene cómo tomar la Ciudad de México. Justo en este momento me pregunta Alejandra Brito a qué hora entra Morelos. Cuando Hidalgo iba de Valladolid hacia la Ciudad de México, cuando va por un pueblito llamado Charo, ese que ahora se ganó el avión presidencial, bueno, uno de los cachitos, el pueblo de Charo, ahí lo alcanzó José María Morelos. Morelos era cura de Caracua, un pueblito en la zona más sur de Michoacán. Tampoco está muy claro por qué lo fue a alcanzar, porque a ver, Morelos como cura clavó en la puerta de su parroquia la excomunión de Miguel Hidalgo. Cuando empezó el movimiento y hacía falta dinero, Morelos donó dinero al gobierno virreinal para atacar a los insurgentes. Es una cosa muy rara. Pero de pronto Morelos se acercó el 20 de octubre a Miguel Hidalgo, le ofreció ser capellán del movimiento e Hidalgo le dijo, para mí lo mandó a volar. Hidalgo le dijo, no, no, no quiero como capellán, usted tiene cara de general, ¿por qué no organiza una tropa y se va a tomar el cuerpo de Acapulco? Fue la única vez que se vieron en su vida, el 20 de octubre de 1810. No eran amigos, no peleaban juntos, jamás habían platicado antes, 20 de octubre de 1810. Eso es básicamente. Y bueno, cuento corto para llegar al imperio. Hidalgo se regresa hacia Guadalajara, Allende se va hacia Querétaro, Calleja va a derrotar a Allende en Querétaro, Allende va a salir huyendo y va a llegar a Guadalajara. El 12 de diciembre de 1810 se encuentra con Hidalgo en Guadalajara. Lima en las perezas. Allende le dice a Hidalgo, hay que preparar la defensa de la ciudad porque Félix María Calleja viene con 7.000 hombres a atacarnos. Hidalgo le dice, no, pero yo ya me recuperé, tengo 80.000 conmigo otra vez, vamos a atacarlo. Allende le dice, tú tienes 80.000 campesinos encabronados, él tiene 7.000 soldados profesionales. Hidalgo no le hace caso a Allende, el cura nunca le hizo caso al militar en las cuestiones militares. Y finalmente, en enero de 1811, cerca de Guadalajara, la batalla de Puente de Calderón, los 7.000 hombres de Félix María Calleja del Rey destruyen al ejército de Miguel Hidalgo. Salen huyendo rumbo al norte con la intención de llegar a Estados Unidos. Allende encadena a Miguel Hidalgo y lo lleva arrestado como prisionero. Ahí nada más para que vean cómo está más o menos esto, ¿no? Y en el camino hacia Estados Unidos, a donde pretendidamente iban, en el camino son traicionados por uno de ellos. Los capturan y vaya, para que nos hagamos una idea. Para julio de 1811 ya los fusilaron. Ya murió Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, mandan a España a Abasolo. Es decir, el movimiento queda casi destruido. La guerra de Hidalgo termina en 1811. Su guerra duró cuatro meses, de septiembre a enero. Pero Morelos, pues va a ser el que se va a quedar con la estafeta. No es que estuviera pensado así. Así pasó. No, Mauricio Morelos no fue alumno de Hidalgo. Morelos ingresó al colegio de San Nicolás el año en el que Hidalgo fue expulsado. 1789. El año en que nació Leona Vicario, la prestamista de la patria. Porque eso de que donó su fortuna al movimiento también es un cuento. Que ya les contaré después. Total que Morelos, él sí organizó un movimiento que no empezó tal vez como movimiento de independencia, pero él supo llevarlo hacia allá. Y lo supo llevar hacia allá porque encontró un Miguel Hidalgo que no escuchaba a nadie, tipo, ya saben quién, a nadie, a nadie escuchaba a Miguel Hidalgo. Se hacía llamar su Alteza Serenísima. Morelos lo que hace es que se rodea de gente muy ilustrada y muy inteligente. Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros principalmente. Después Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo. Y Morelos va a delegar funciones, a escuchar a Hermenegildo Galeana, que es la voz sensata de su movimiento. Va a dividir el ejército en diferentes tropas para ir tomando varias ciudades, capturando territorio. Es tan organizada la guerra de Morelos que por eso dura cinco años. Morelos va a ser fusilado el 22 de diciembre de 1815. Ojo, Morelos, entre octubre de 1810, que empieza su propia guerra, que no tiene que ver con la de Hidalgo, aunque haya empezado con los dos platicando, porque Hidalgo dijo ¡Viva Fernando VII! Mientras que Morelos, cuando proclama los sentimientos de la nación en 1813, que no los escribió Vicente Guerrero, otra de las mentiras del viejito, Morelos deja muy claro, aquí no tiene nada que ver Fernando VII, y esto es para establecer una república. Entonces, de verdad, no tiene nada que ver Morelos con Hidalgo, en este sentido. Entonces, Rose, que me preguntas, ¿por qué se supone que luchaba Morelos? Él acabó convirtiendo su movimiento en una guerra de independencia. Él proclama la independencia de España y del rey de España, en Chimpancinco, en noviembre de 1813. Entonces, el movimiento de Morelos sí se convierte en un movimiento de independencia republicano, pero ese movimiento es derrotado cuando capturan y fusilan a Morelos. Me preguntan acá por Ignacio López Rayón, que era secretario particular de Hidalgo. Él tenía su propio movimiento, que seguía siendo en nombre de Fernando VII. Para diciembre de 1815, la insurgencia, muerto Morelos, la insurgencia queda prácticamente destruida. Ojo, ¿quién fue el hombre que derrotó a Morelos? Agustín de Iturbide. Cuando Morelos, en el Congreso de Anáhuac, Chilpancingo, en noviembre de 1813, recibe el mando absoluto de la insurgencia, hasta Ignacio López Rayón lo va a tener que asumir, Morelos va a decidir que quiere tomar Valladolid. E intentando tomar Valladolid, el 24 de diciembre de 1813, Iturbide y Siriaco del Llano destruyen a la tropa insurgente de Morelos. Y a partir de ahí, Morelos va perdiendo prácticamente todo. 1814 y 1815 son años de traiciones entre los insurgentes y de un Morelos, que después de estar tres años triunfando, son dos años de derrotas hasta que finalmente lo capturan. Después de que es capturado Morelos y acaba la guerra de independencia, Félix María Calleja del Rey, que había sido nombrado virrey, lo mandan llamar a España, e Iturbide se da de baja del ejército y se acaba la guerra de independencia. 1816, 17, 18, 19 y 20, no pasó nada. No hubo guerra de independencia en ese momento. El rey de España, Fernando VII, ha regresado al trono, Napoleón ha sido derrotado y España tiene control total del virreinato otra vez, e Iturbide ya no está en el ejército virreinal y se dedica a los negocios entre la Ciudad de México y Valladolid. Y aquí aparece un personaje fundamental del que nunca les van a hablar, María Ignacia Rodríguez, la güera Rodríguez, que por cierto no lo he leído, pero Guillermo Barba es un muy buen autor, por ahí me encontré este libro, La conspiradora, es una novela en torno a la vida de la güera Rodríguez. La güera Rodríguez es una mujer fascinante, que fue amante de Humboldt, de Bolívar, de Iturbide, de Matías de Monteagudo, el gran inquisidor de Nueva España. Fue una mujer que apoyó a la conspiración de Hidalgo, apoyó a la conspiración de Morelos y apoyó a Agustín de Iturbide. La mujer que siempre estuvo en su mente la independencia es María Ignacia Rodríguez, la madre de la patria, la que consiguió financiar la causa que sí logró la independencia que fue la de Iturbide, la güera Rodríguez, la madre de la patria, junto con el padre de la patria, Agustín de Iturbide. Pero bueno. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que los dos son de tiempos de Morelos, son de la gente de Morelos, ellos siguieron levantados en armas, pero ya sin poder, quedaron como guerrilleros. Vicente Guerrero aguantó estoicamente escondido en la sierra de Guerrero y Guadalupe Victoria soportó estoicamente en la selva de Veracruz, donde llegó a estar 30 meses viviendo solo, alimentándose de plantas para sobrevivir. Pero bueno. Entonces, para 1815 no hay causa. En 1817 pasa algo muy raro. En 1817 desembarca en Tamaulipas Fraiservando Teresa de Mier. ¿Quién es Fraiservando Teresa de Mier? Era un cura dominico, nacido en Monterrey, brillante como pocos. Tiene todo un capítulo en mi libro de Hernán Cortés, por si gustan. Pero Fraiservando Teresa de Mier fue desterrado de Nueva España en 1794, después de dar un sermón el 12 de diciembre en la villa de Guadalupe, un sermón diciendo que el ayate de Juan Diego no era el ayate de Juan Diego, sino la capa del apóstol Tomás. Pero en realidad un discurso que traía encubiertas ideas de independencia. Fraiservando fue expulsado de Nueva España y entre 1794 y 1817 vivió en Europa. Estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra. En Inglaterra, Fraiservando se inició en la masonería con los británicos. No puedes confiar en un británico, aunque sea mason, la verdad. Fraiservando Teresa de Mier recibió un millón de libras esterlinas en Inglaterra para apoyarlo, para luchar por la independencia de Nueva España. ¿A cambio de qué? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿A cambio de qué recibe Fraiservando un millón de libras esterlinas? ¿Qué tenía que vender de México cuando lo independizara porque un millón de libras esterlinas de aquella época? Entonces, imagínate nada más, ¿no? Pero él necesitaba un líder militar porque él nada más es un genio, un verdadero genio, ¿no? ¿No dije Dominico, Antonio López? Sí, ¿no? ¿Dominico? ¿No dije Dominico? Dije, bueno, sí, un cura Dominico. Si no lo dije, perdón. Me preguntan mucho si a mí me lo es mazón. No importa cuántas veces él repita el tema de la fraternidad universal, no lo es. Estoy seguro que, a ver, no, no estoy seguro, lo sé, los mazones se reservan el derecho de admisión, créanme. Bueno, Servando Mier necesitaba un líder militar y entonces engatusó a un jovencito de veintipocos años, Francisco Javier Mina, Navarro, y se lo trajo a luchar por la independencia de Nueva España. Salieron en un barco de Inglaterra con ese millón de libras esterlinas. Primero pasaron por Estados Unidos donde en Filadelfia Fray Servando consiguió un millón de dólares. ¿A cambio de qué? Entonces, ahí nomás, ¿no? Llegaron a Tamaulipas, desembarcaron, Servando Mier fue capturado, se lo llevaron prisionero a Cuba, se escapó en el camino y en lugar de regresar a apoyar a Javier Mina, huyó a Filadelfia con los mazones de allá. Julieta Sanguinetti, qué gusto verte, bueno, verte aquí. 40 años después, más o menos, ¿no? Bueno, y entonces, el pobrecito de Francisco Javier Mina que aquí te dicen mantuvo encendida la llama de la libertad. A ver, Javier Mina de pronto estaba en un territorio desconocido con un ejército de 2.000 hombres, mercenarios, norteamericanos, sin saber qué hacer y en realidad sí logró entrar en contacto con algunos insurgentes como Pedro Moreno y demás, luchó por su vida hasta que lo mataron. O sea, no tiene nada que ver con la independencia. Mientras tanto, Iturbide, que sí tiene un plan de independencia, está negociando. Iturbide, en realidad, empezó a platicar con otro militar virreinal, Vicenzo Filizola, sus planes de independencia desde 1814. El tema de Iturbide era decir, a ver, yo estoy de acuerdo con la independencia, pero no con los métodos de Hidalgo y Morelos, que es destruirlo todo, es vamos a luchar por la independencia cuando la podamos obtener sin guerra. Cuando llegue el momento propicio. El momento propicio llegó en 1820. Voy justo, Karim me pregunta por la conspiración de la profesa. Voy para allá y yo creo que sí existió. En 1820 pasa una cosa muy interesante. Primero de enero de 1820, España. El rey Fernando VII organiza dos ejércitos de 20.000 hombres cada uno. Uno al mando de Félix María Calleja y otro al mando de Rafael de Riego. El objetivo de estos ejércitos es Calleja, vete a Nueva España a poner orden. Rafael, vete a Buenos Aires a poner orden. Pero Rafael de Riego, con los 20.000 hombres que tiene a sus órdenes, en lugar de partir a Buenos Aires, se revela contra Fernando VII y lo obliga a jurar una constitución liberal. La constitución que habían hecho en Cádiz en 1812. Rafael de Riego, ese sí es mazón. Un mazón liberal español ilustrado que hace una revolución y obliga a Fernando VII a jurar una constitución liberal que le quita privilegios a la iglesia, que le quita privilegios a los privilegiados, que declara que todos somos iguales ante la ley, que le quita bienes a la iglesia, que le quita fueros militares a los militares, que le quita privilegios a los aristócratas, pero lo más importante, la constitución de Cádiz debe entrar en vigor en toda España, es decir, el primer artículo de esa constitución dice que España es la unión de todos los territorios españoles en ambos hemisferios, es decir, hay una sola España que es la península y América, donde todos somos iguales ante la ley. Era una constitución muy buena, ahí hubiera valido la pena seguir siendo parte de España, pero es cuando se organizó la independencia. Llegó la noticia a América en abril de 1820, llegó la noticia de que el último día de mayo de 1820 tenía que entrar en vigor en todos los territorios de España la constitución. ¿Qué pasa? Es una constitución liberal que le quita privilegios a los privilegiados y entonces los más privilegiados de Nueva España, la élite, los fifís, van a organizarse para independizarse de España. Nuestra independencia es muy triste decirlo, pero es la realidad y no la podemos negar. No solamente no fue liberal, la independencia de México fue un movimiento profundamente conservador, profundamente antiliberal. Cuando España estableció una constitución liberal, los privilegiados de Nueva España dijeron que nosotros no la reconocemos. Y entonces en el mes de mayo de 1820 se reúnen en el templo de la profesa San Felipe Neri, la profesa en el centro de la Ciudad de México para conspirar una separación de España. Ojo, es no reconocemos la constitución, nos separamos de España, pero invitamos a Fernando VII a que venga a gobernar acá. Es una independencia muy rara. ¿Quién está detrás de esto? La güera Rodríguez. ¿Quiénes se reúnen en el templo de la profesa? Los hombres más ricos de Nueva España. Entre ellos, Pedro Romero de Terreros III, el hombre más rico de Nueva España y del mundo. Matías de Montiagudo, el gran inquisidor de Nueva España, María Ignacia la güera Rodríguez, que María Ignacia es la que convence con cariñitos a Matías de Montiagudo de nombrar jefe militar a Agustín de Iturbino. Primero hay que llamarlo porque él está en el retiro. Y al final lo ponen al mando de un ejército de 7 mil hombres, le dan 500 mil pesos, que en ese entonces es tremendo, tropas, armas, pero Agustín de Iturbide dice no quiero armas, bueno, si las quiero, pero quiero una imprenta, una imprenta pequeña. E Iturbide lo que hace es imprimir su plan de paz y libertad, que es un plan de cómo obtener la independencia negociada, ¿no? Y lo que hace Iturbide es tratar de convencer a todo aquel que pueda levantarse en armas de que hay que unirse. Ahora, cuando ponen a Iturbide al mando de este ejército en noviembre de 1820, su encomienda es derrotar a Vicente Guerrero, aparentemente el último insurgente conmigo. No sabían que Guadalupe Victoria seguía con vida escondido en la selva. Entonces, a este hombre, el último insurgente con vida, Vicente Guerrero, hay que derrotarlo. Aquí la historia nos cuenta otra gran mentira, pero a ver, usemos un poquito el sentido común. La historia siempre nos ha contado que Iturbide siempre fue derrotado por Guerrero, que por más que lo intentó Guerrero siempre derrotó a Iturbide. Sin embargo, la realidad es que en febrero de 1821 Guerrero se une a Iturbide, no Iturbide a Guerrero. Se encuentran Iturbide y Guerrero. Guerrero da un discurso a sus tropas diciéndoles este señor Agustín de Iturbide que fue por años honesto a nuestra causa, ahora abraza la causa de la libertad y todos nos vamos a unir a él, yo antes que todos. Es decir, y le entrega su espada de mando y le jura lealtad. Entonces volvemos a lo mismo. Guerrero siempre derrotó a Iturbide, pero se rinde ante él. A ver, no sé cómo no las ingeniamos para lidiar con esas versiones, ¿no? Y entonces, lo que ocurre es que Iturbide sí tenía difícil derrotar a Guerrero porque es en la sierra y es una guerrilla y él no es un guerrillero, él lleva un ejército formal. Lo que hace es ir cercando a Guerrero, limitándole el territorio y le empieza a mandar cartas para decirle, oye, vamos a unirnos. Al final, eso es lo que pasa. Se encuentran, cuenta la leyenda, en el poblado de Acatempan, hoy estado de Guerrero, donde por primera vez se ven las caras Vicente Guerrero e Iturbide, se abrazan y las tropas de Guerrero se unen a las de Iturbide y forman el llamado ejército trigarante o de las tres garantías, enseñanza, religión y unión. Independencia, religión y unión. La independencia de todos, la religión católica como única tolerada en el reino y la unión de todos los mexicanos. Si ustedes leen el plan de paz y libertad de Iturbide, conocido en la historia como plan de Iguala, que lo hace Iturbide, no Guerrero, Guerrero no sabía leer ni escribir, es muy importante decirlo, es un documento hermosísimo donde y Agustín Iturbide habla de a ver ¿quiénes son americanos? Se refiere a los americanos y dice a ver americanos, me refiero por americanos a todos los que hoy en día viven aquí, sean europeos, asiáticos, africanos o de América, todos los que vivimos acá somos americanos y todos tenemos que unirnos para lograr la independencia. Y luego habla de la relación cultural con España, pues a ver, hablamos español, ¿no? Y les dice, vean la cadena tan dulce que nos use, que nos une, somos hermanos de cultura, de religión, de arte, de lengua. Él resume su movimiento diciendo, hay que desatar el nudo sin romperlo, hay que dejar de ser parte de España, pero nos tenemos que llevar con España. Al final, llevamos 300 años, ¿no? con esta unión cultural hablamos español. Bueno, el movimiento de Iturbide en ese sentido va a ser muy simple. A partir de noviembre de 1820, Iturbide no tiene contra quién pelear. El último insurgente, Guerrero, se le ha unido. Los otros comandantes realistas se le están uniendo. El último, Antonio López de Santana, que era el comandante militar de Veracruz, del lado realista, también se une a Iturbide. Entonces, Iturbide se dedicó a desfilar por el Bajío con su ejército, mandando copias de su plan de paz y libertad y cartas con firmas de todos los que se le unían, convenciendo a los militares de no pelear y unirse, ¿sí? Para cuando llega a Nueva España Juan de Odo Nojú, último virrey de Nueva España, aunque el título ya era jefe político superior. Llega Juan de Odo Nojú, obviamente con la encomienda de evitar la independencia, pero cuando llega Juan de Odo Nojú y se entera de cómo están las cosas y de que todos están del lado de Iturbide, en lugar de pelear contra él, dice, quiero encontrarme con él. Y entonces, Antonio López de Santana, comandante militar de Veracruz, arregla un encuentro entre Agustín de Iturbide y Juan de Odo Nojú en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y ahí, en Córdoba, Veracruz, firman, en agosto de 1821, los tratados de Córdoba. Los tratados en los que Iturbide, bueno, en los que Odo Nojú, como jefe político superior de Nueva España, reconoce la independencia de Nueva España con el tema de se independiza Nueva España, ahora se llamará Imperio Mexicano, será un imperio constitucional, moderado, y se le ofrece la corona a Fernando VII. Sigue siendo un plan de independencia muy raro, le ofrecemos la corona a Fernando VII. Pero así es como logra la unión de todos. finalmente Odo Nojú llega a la Ciudad de México el 24 de septiembre, presenta sus credenciales ante la audiencia, lo nombran jefe político superior y organiza la recepción de Iturbide. Y entonces Iturbide entra en una marcha triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Es curioso, porque hoy en día cada 16 de septiembre hacemos un desfile militar. El primer desfile militar lo hizo Iturbide. Iturbide desfiló al mando de 14 mil hombres, le entregaron las llaves de la Ciudad de México, desfiló triunfalmente por las calles del centro donde todas las casas estaban engalanadas de pendones tricolores porque es Iturbide el que crea la bandera verde, blanca y roja. Iturbide va a desfilar frente a la casa de la Agüera Rodríguez, se quita la pluma verde de su sombrero, la que representa la independencia y se la lleva hasta su balcón, llega hasta el centro, hasta la plaza de la Constitución que hoy llamamos Zócalo, rodea la plaza, se encuentra con Odonojú y luego los dos desde la ventana del palacio ven el desfile. Eso que hoy hacemos cada 10 de septiembre lo hizo Iturbide. Y al día siguiente, 28 de septiembre, se firma el acta de independencia del imperio musical. Y ya que se apareció aquí en Facebook Jorge Niño de Rivera que me ha mandado este mezcal el rogón, pues vamos a decirle que es justo lo que estamos bebiendo, pero que se nos está acabando. Es muy importante, Jorge, se nos está acabando. Necesitamos más mezcal el rogón. Bueno. Entonces, la independencia se consuma con un acta de independencia firmada el 28 de septiembre de 1821. Y México, Nueva España se convierte en imperio, imperio mexicano. Y aquí viene otra patraña de la historia. Iturbide es un traidor, un tirano desgraciado porque aprovechó para proclamarse emperador. Número, Agustín de Iturbide no se proclamó emperador. Agustín de Iturbide firmó un documento ofreciéndole la corona a Fernando VII. Si ustedes ven los tratados de Córdoba, es se le ofrece la corona a Fernando VII si él no acepta a su hermano Carlos María Isidro de Borbón, si él no acepta a uno de sus hijos, si él no acepta a otro de sus hijos. Y solo en quinto sitio es si nadie acepta la corona entonces las cortes del imperio mexicano tendrán que nombrar a alguien. Ni siquiera dice a mí, cabe señalar. Y Agustín de Iturbide le va a mandar un paquete postal a Fernando VII donde le manda su plan de paz y libertad, los tratados de Córdoba y la invitación para que sea emperador del imperio mexicano. Y mientras se forma una regencia imperial donde el regente es Agustín de Iturbide. A ver, es el libertador, ¿no? Y así se nos va septiembre, octubre, noviembre, diciembre, termina 1821, somos un imperio sin emperador. Fernando VII no ha contestado. Empieza 1822. En 1822 llega la respuesta de Fernando VII. Marzo de 1822 llega una carta de España donde Fernando VII declara que todo lo que está ocurriendo aquí es ilegal, que por supuesto que no va a ser emperador de México, que no va a mandar a nadie, que no hay imperio mexicano y que Agustín de Iturbide está fuera de la ley. Es decir, no reconoce la independencia. Y entonces hay que hacer algo. Y entonces es cuando un grupo de militares acompañado por una buena parte del pueblo se presentan ante la casa de Iturbide en la calle de San Francisco llamada Madero y la calle llamada, la casa llamada hoy Palacio Grandex y proclaman emperador a Iturbide. Mayo de 1822 el pueblo y el ejército afuera de su casa empiezan a gritar viva Agustín I. Iturbide dice no lo puedo aceptar porque tenemos un congreso. Se convoca al congreso para una sesión de emergencia y una vez que hay un congreso reunido el congreso avala la elección de Agustín de Iturbide como emperador. Ahí está. Oye, pero es que ¿cómo? ¿Por qué? Imperio desgraciado. Dediquémonos en 1822. Es este esta gran patraña histórica de que quiero decirte que los valores que tenemos hoy son los que hemos tenido siempre. Nadie en 1822 en Nueva España sabe con qué demonios se come una república. Nadie sabe lo que es una república. Esto lleva 300 años siendo un imperio parte de un imperio un reino parte de un imperio lo que se conoce es el imperio. Si es lo mejor o no para ese país independiente no lo sé pero es lo que se conoce. ¿Sí? Ahora, entonces lo proclaman emperador el congreso lo proclama emperador lo coronan emperador en la catedral en julio de 18 en junio, julio, julio de 1822 lo coronan emperador y el imperio le dura nueve meses más porque en marzo de 1823 Agustín de Iturbide va a abdicar. ¿Por qué va a abdicar? Bueno, porque lo proclaman emperador y ya emperador todos los que lo apoyaron ahora están en su contra y lo quieren derrocar. Hay una sola persona con una dignidad intachable en todo este movimiento el primer presidente de México, don Miguel Fernández Félix alias Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria que reapareció de su encierro en la selva se presentó, se plantó ante Iturbide y le dijo todo está muy bonito yo no lo acepto yo voy a seguir luchando hasta que seamos una república. Se declararon cordialmente enemigos y se despidieron. Creo que Iturbide subvaloró por supuesto Guadalupe Victoria pero a ver Nicolás Bravo Antonio López de Santana Vicente Guerrero le decían le dijeron que se rendían ante sus reales plantas y Aida Cuevas que gusto verte aquí saludos que se rendían ante sus reales plantas y fueron a su coronación y bueno todo lo demás pero después empezaron a conspirar en su contra ¿por qué? porque se apareció en México un hombre por el que me han preguntado mucho Joel Robert Ponset ¿Quién es Joel Robert Ponset? un espía norteamericano que viene se presenta ante Iturbide no llega como obviamente no como espía ni como embajador Joel Robert Ponset era un botánico que decía que era un viajero que estaba de paseo por por México pero se entrevistó con Iturbide y le plantea el tema de oiga señor emperador no le quisiera usted vender los territorios del norte a los Estados Unidos porque ellos los quieren comprar cuando Iturbide dice no, no voy a vender territorio dice bueno ok nos podría firmar un permiso para colonizar Texas Iturbide dice ni vendo territorio ni pueden colonizar Texas entonces Joel Ponset dice bueno ya que Iturbide no se deja manejar hay que derrocar al estilo gringo ¿cómo derrocamos a Iturbide? opción A que Estados Unidos invada México derroca Iturbide imposible opción B que los mexicanos derroca Iturbide y entonces Joel Robert Poinsett que si era mazón gran maestre de la logia de Filadelfia va a organizar la mazonería en México al mando de Vicente Guerrero un analfabeta al mando de los mazones por piedad Greta Rojas que gusto verte por aquí saludos en fin imagínense nada más y les empieza a calentar la cabeza con la idea de la república de hay que ser una república ¿qué significa esto? así bien en sencillo ¿cuál es el problema si tienes un emperador? para Estados Unidos un imperio en un país que lleva 300 años siendo un reino parte de un imperio un imperio significa continuidad un imperio centralista porque a ver durante 300 años de virreinato todo se administraba desde la ciudad de México entonces un imperio centralista con sede en la ciudad de México es darle continuidad y estabilidad al reino pero más importante tienes un emperador que lo va a hacer hasta que muera y que además la ley orgánica del imperio pues declara quiénes son los sucesores los hijos establece una dinastía y una sucesión ¿qué significa esto? que no se puede acceder al poder ¿qué significa ser una república? tú puedes pelear por el poder cada cuatro años y por eso nos convertimos en república en ese momento en Nueva España todo el imperio toda la mentalidad era imperio imperial llevábamos 300 años siendo parte de un imperio un reino parte de un imperio significaba estabilidad significaba continuidad significaba un gobierno perdurable que viera a largo plazo república significa pueden pelear por el poder cada cuatro años cada dos años y lo más importante nosotros norteamericanos podremos dominar su política entonces le va a calentar la cabeza a Vicente Guerrero y Vicente Guerrero va a recibir el apoyo de Antonio López de Santana y entonces Antonio López de Santana y Vicente Guerrero empiezan a tener una conspiración contra Agustín y aquí también aparece un personaje llamado Miguel de Santamaría que es colombiano un espía enviado por Simón Bolívar para asesinar a Iturbino ¿por qué? porque Simón Bolívar tiene un proyecto muy claro la unión de toda la América Hispana gobernada por él ojo Simón Bolívar mazón mazón que ingresó fue iniciado en la mazonería en Londres en la mazonería británica está cumpliendo con el plan de los británicos básicamente no está haciendo otra cosa y Servando Teresa de Mier mazón de la logia de Filadelfia está conspirando para asesinar a Iturbide también cuando el congreso en el que está Servando Mier por ejemplo está conspirando para asesinar a Iturbide Iturbide decide resolver el congreso que va a ser un craso error porque ahora ese va a ser el pretexto de decir en el tirano acabó con el congreso hay que derrocar total que se juntan Antonio López de Santana Vicente Guerrero Nicolás Bravo Praiser Bando Teresa de Mier y Guadalupe Victoria y todos ellos juntos conspiran para derrocar a Iturbide e Iturbide que no quiere que haya guerra en el recién nacido México decide abdicar y exiliarse básicamente y entonces ahora los republicanos que se han quedado con el poder y todos comandados por Joel Poincet pues empiezan a tratar de organizar México y esto es un desmadre que si alguien ya leyó Hernán Cortés no se lo pierdan Hernán Cortés se encuentra y conquista el primer capítulo del libro habla sobre eso septiembre de 1823 fíjense septiembre 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia 27 de septiembre de 1822 se conmemoró un año de independencia llega 1823 festejar la fecha el 27 de septiembre significa festejar a Iturbide y entonces los republicanos deciden por primera vez a esperar la historia y entonces los republicanos son los que dicen tachen a Iturbide de la historia denle todas las glorias a Miguel Hidalgo y vamos a festejar el 16 y no el 27 y no vamos a festejar el segundo año de independencia vamos a festejar 13 asumiendo que somos independientes desde Miguel Hidalgo en 1810 es una cosa tremenda además si ustedes ven el documento original de los sentimientos de la nación es una joya son como tres paginitas a mano y los ves ahí todos escritos y después creo que es el número 15 si no me acuerdo no son más bueno da igual el último sentimiento de la nación la firma de José María Morelos en grandote ocupando todo el documento y hoy en día puedes ver hasta abajo metida entre la firma un último punto que dice hay que conmemorar a Miguel Hidalgo eso es una alteración una prostitución del documento pero bueno y entonces de pronto ya no se conmemoran dos años sino 13 ya no es el 27 de septiembre sino el 16 pero como el gobierno que decía que todo era culpa de Iturbide perdón esto es bien importante los republicanos que derrocan a Iturbide su discurso era todo es culpa de Iturbide en cuanto salga Iturbide todo estará bien ya se fue Iturbide y todo sigue estando de la chingada la gente empieza a pedir resultados el gobierno no los tiene y es cuando proponen quemar los restos de Hernán Cortés el 17 de septiembre de 1823 cuando la turba trató de robarse los restos de Cortés no se los encontraron porque Lucas Salamán se los había robado primero el cuervo sagrado de plata que me está escuchando acá en YouTube dice que Iturbide merece un libro mío Iturbide tiene un libro mío toda mi primera obra es sobre Iturbide si ustedes den mi trilogía El misterio del águila el primer libro El misterio del águila en general gira en torno a Morelos y a los sentimientos de la nación 23 puntos gracias Ricardo Damián el segundo libro La diosa y la serpiente gira en general a Guadalupe Victoria el tercero La caída del dragón el dragón es Iturbide le decían el dragón de hierro la caída del dragón gira totalmente en torno a Iturbide aunque Iturbide aparece desde el primero y en realidad predominan los tres entonces la trilogía de la independencia es Iturbide y Hernán Cortés porque el libro se llama El misterio del águila y el misterio al que se refiere el título es un misterio que tiene que ver con el linaje mezclado de Moctezuma y Cortés bueno la verdad es que creo que esa primera obra a mí El misterio del águila es bastante buena pero bueno eso ya me lo dirán ustedes si es que lo leen si no pues léanse Hernán Cortés ¿no? Encuentro y conquista pero bueno entonces fuimos imperio porque es lo que se conocía porque es lo que había porque es lo que se proclamó porque es lo que proclamó el congreso porque es lo que estaba en nuestra mente porque nos hicimos república porque los gringos nos hicieron república básicamente ahora una vez que se estableció vamos a ser república surgió la división federal o centralista ¿y saben cuál es el problema de nuestro país cuando nos cuentan en la historia que nos contamos esta versión donde pretendemos que lo que somos hoy es lo que siempre querimos ser y lo que siempre debimos haber sido y cualquier otra cosa es malvada ¿a qué voy con esto? como somos una república federal asumimos que los centralistas son conservadores y malvados como somos una república asumimos que los imperialistas son conservadores y malvados a ver no 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 son ni conservadores ni malvados ni liberales ni buenos la república no es mejor que la monarquía la monarquía no es mejor que la república si la república no funciona como es el caso de México la república es un fracaso si la monarquía sí funciona como es el caso de Suecia de Dinamarca de los Países Bajos la monarquía está bien no hay un sistema bueno y un sistema malo hacemos las cosas bien o mal podemos hacer una gran república o una terrible república sí pero bueno y como hoy en día decimos que somos una federación asumimos que los centralistas siempre fueron malvados no son diferentes ideas pero fíjense el problema de por qué México es tan violento hasta en la historia tenemos esa versión donde ah el que no está de acuerdo conmigo es malo y hoy en día conservador ser conservador tampoco es malo es una forma de entender la política ser liberal no es bueno es una forma de entender la política puede haber un buen liberal puede haber un buen conservador Antonio López de Santana el gran villano de nuestra historia once veces presidente aunque en total juntó cuatro años y medio casi siempre llegó por el partido liberal ¿no? entonces no es ni bueno ni malo ahora ¿por qué nos convertimos en una república federal? porque se lo copiamos a los Estados Unidos porque copiamos el modelo norteamericano por eso fue federación distrito federal presidente vicepresidente y periodos de cuatro años todo es tomado de los Estados Unidos ojo ¿por qué Guadalupe Victoria que es el que realmente está detrás de convertirnos en una federación ese era su grito federación o muerte federación o muerte o estás conmigo o que se mueran todos o sea vean de verdad no nos damos cuenta de que ahí estamos nosotros en todo ¿no? siendo los causantes de todas nuestras desgracias o estás de acuerdo conmigo o que mueran todos federación o muerte ¿por qué no decide? porque Estados Unidos es una república federal que lleva 50 años existiendo y le va muy bien y cometió la estupidez de pensar que les va bien por el modelo y entonces vamos a copiar ese modelo cuando en realidad a los gringos les funciona el modelo federal porque va de acuerdo a su realidad cuando Estados Unidos nace cuando se independizan las 13 colonias británicas ya eran 13 estados independientes libres y soberanos que deciden darse un gobierno en común respetando que cada quien es libre y soberano es decir ya existía una realidad federal y entonces los estados decidieron darse un centro un gobierno México llevaba 300 años siendo centralista de pronto decidimos no somos una federación y eso qué quiere decir pues que hay estados federados y de dónde vamos a sacar estados federados pues agarra el mapa divídelo y ahí están los estados es decir el centro inventó los estados para hacer una federación pregunta Miquel Guillén por qué a los gringos si les funciona el federalismo justo como acabo de decir porque el federalismo es tomar lo que ya era la realidad en estados unidos y convertirlo en doctrina política y nosotros tomamos una doctrina que no tiene nada que ver con nuestra realidad y por eso a ver qué tenemos hasta hoy un país que lleva 200 años aferrado a su modelo federal aunque llevamos 200 años viendo cómo fracasa el modelo federal pero somos teóricos somos platónicos ya dijimos ah no la federación es de los buenos el centralismo es de los malos así es que federación o muerte seguimos en lo mismo debimos ser imperio debimos ser república quién sabe no debimos copiar el modelo norteamericano ahora lo publiqué hace poquito bueno a ver si Antonio López hace una acotación importante dice no le copiamos la república a los gringos ellos decidieron que México fuera una república es justo así hace poco lo publiqué en mi Facebook fue cuando se empezaron a madrear todos la independencia de México es el 28 de septiembre de 1821 cuando Nueva España pasa a convertirse en el imperio mexicano independencia 1821 y la independencia nos duró dos años porque en 1823 un grupo de republicanos estoy seguro que bien intencionados absolutamente bien intencionados como Guadalupe Victoria como Vicente Guerrero como Nicolás Bravo hasta Santana puede entrar ahí como lo intencionado vamos a pensar totalmente manipulados por los gringos deciden derrocar a Iturbide y convertirlos en una república federal tal como querían los norteamericanos esa república federal quedó dividida en dos partidos la logia del rito escocés y la logia del rito de York las dos dependían de la logia de Filadelfia en Estados Unidos el gran maestro de la logia de Filadelfia era Joel Robert Poincet ¿qué quiere decir esto? que Joel Robert Poincet estaba detrás de los únicos dos partidos políticos que había en México quiere decir que nos convertimos en república porque los norteamericanos a través de Joel Robert Poincet le manosearon la mente a Guadalupe Victoria Vicente Guerrero a Nicolás Bravo Antonio López de Santana y nos convirtieron en una república que desde entonces quedó absolutamente sometida a Estados Unidos como quien dice y como lo puse en una publicación hace poco la independencia nos duró dos años y después los republicanos le vendieron el país a Estados Unidos Vicente Guerrero es el que va a autorizar a Joel Robert Poincet a su patrón a poblar Texas y derivado de eso la perdimos no la vendió Antonio López de Santana eso no pasó nunca Texas declaró su independencia en 1836 cuando el 90% de la población de Texas eran gringos y esto es así porque siguiendo las órdenes de su patrón Joel Robert Poincet Vicente Guerrero los autorizó para pocartejas entonces pues que les puedo yo decir les aseguro que estaban llenos de buenas intenciones creo que Vicente Guerrero era un patriota bien intencionado y valiente de amables pero muy ingenuo sin saber nada de política muy ignorante y absolutamente manejado por Estados Unidos y dice Juan de Dios que no manche que porque España era un imperio decadente sí España era un imperio en decadencia después de 200 años de 300 años de gloria y el imperio emergente son los británicos detrás de todas las independencias de la América española están los británicos detrás de Simón Bolívar y de José de San Martín están los británicos detrás de Francisco de Miranda detrás de cada uno de los llamados libertadores de América están los británicos que lo que están haciendo es una guerra contra el imperio español su gran enemigo y la forma de pegar a ver la misma razón por la que por qué España apoyó a los colonios a los colonos británicos para independarse para ser Estados Unidos para pegarle a los gringos digo para pegarle a los ingleses bueno pues entonces los ingleses generaron las independencias de América Hispana para destruir el imperio español lo más interesante es lo digo con todo respeto porque yo soy parte cuando digo toda América Latina pero del río Bravo hasta la Patagonia nada funciona bien desde la independencia nada Jorge Niño de Rivera claro que sí saludos a ti y a tu santa madre me pidió un saludo para su madre no vayan a pensar que pues bueno los británicos independizaron América para pegarle al imperio español y luego fragmentaron América para que esa América con tanto potencial nunca tuviera un verdadero potencial y nos dejamos engatusar por eso absolutamente luego luego ya está la historia del segundo imperio mexicano que a ver podemos pensar oh que bien estaríamos con Maximiliano de Habsburgo da igual la verdad es que parece entonces el imperio no era una posibilidad sin embargo otra vez ah los conservadores malvados trajeron un emperador no solo tienen diferentes ideas políticas los conservadores estuvieron dispuestos a darle las lo que fuera a venderle lo que fuera a los europeos los conservadores le vendieron el país a Napoleón III contra el de ganar una guerra civil y tomar el poder a través de Maximiliano y perdón los liberales encabezados por Juárez le vendieron el país Estados Unidos exactamente para lo mismo son dos bandos en guerra liberales y conservadores los dos dispuestos a vender el país con tal de ganar su guerra y tomar el poder pero los que ganan escriben la historia y se convierten en los buenos así las cosas un dato curioso que tal vez muchos desconocen y es que llegó Maximiliano de Habsburgo en 1864 el imperio duró muy poco 64-67 era un gran mazón ilustrado liberal Maximiliano que además tuvo un gesto maravilloso porque él renunció a su nacionalidad austriaca y a todos sus títulos austriacos para ser mexicano y ya estando aquí entró en contacto con la familia de Iturbide que vivía en Estados Unidos y adoptó a los dos nietos de Iturbide a los que nombraron con el apellido Iturbide Habsburgo y los nombraron herederos al trono del imperio mexicano es decir que al final Maximiliano su intención era dejarle el imperio mexicano a los herederos de Iturbide así las cosas que se le va a hacer entonces es bueno dice José Augusto que Maximiliano no fue mazón la verdad es que me he encontrado mucha discusión al respecto yo creo que sí claro ya no practicó ya no ya no trabajó acá en América pero pero sí en Europa además a ver ustedes vean en el piso de la terraza del Alcázar del Castillo de Chapultepec no hay que olvidar que la parte más bonita del Castillo de Chapultepec la francesada en la que vivió Porfirio Díaz es en la que vivió Maximiliano y es la parte que se construyó para Maximiliano y que remodeló Maximiliano según su gusto y todo el piso de esa terraza esa que se cuadrícula en diagonal blanco y negro pues es un símbolo absolutamente mazónico para mí el piso de Chapultepec es más que suficiente para entender que Maximiliano seguramente sí fue mazón ¿sí? entonces ojo con esto no estoy diciendo que debimos haber sido imperio solo estoy diciendo que por favor no nos compremos estos discursos bananeros de división de el que no está de acuerdo conmigo es malo hay republicanos malos hay imperialistas buenos un imperio que funciona es una gran cosa una república que no funciona pues vean cómo está México ¿no? es decir me encanta que nos aferremos a que lo mejor de lo mejor es ser una república cuando llevamos 200 años siendo una república que no funciona y una federación que definitivamente no funciona me preguntó alguien aquí hace rato que qué significa ser centralista creo que vale la pena hacer la aclaración cuando nos convertimos en república surgió la inquietud de ser una república federal o una república centralista ¿qué significa esto? federal lo que es Estados Unidos Rusia Alemania y en teoría nosotros estados libres y soberanos que cada uno tiene su gobernador y sus leyes y su constitución y demás pero que además respetan un gobierno central centralismo es lo que tiene Inglaterra por ejemplo a ver Inglaterra funciona bien y es una monarquía centralista centralismo es que desde el gobierno central se toman las decisiones de todos ¿sí? son diferentes formas de administrar un territorio eso es todo pero al final dejamos que los ingleses destruyeran el imperio británico y ojo dejamos que nos contaran una historia donde nos avergoncemos de nuestra hispanidad porque hay una cosa que hay que tener claro México es el mayor país hispanohablante del mundo 130 millones de hispanohablantes aporta México solo eso el 25% del total de la hispanidad ¿sí? entonces y nuestro arte barroco y nuestro arte neoclásico y la religión del 90% de la población de este país y el guadalupanismo de prácticamente todos todo eso es hispano hay cosas muy malas en España mucha decadencia en España en el siglo XIX hay muchas cosas muy buenas y fue el imperio más poderoso del mundo durante 300 años hasta que lo destruyeron los ingleses así funcionan los imperios ¿sí? me pregunta Antonio López si los mazones caben en el partido liberal sí, efectivamente así fue entonces hay mucho mucho que enorgullecernos de nuestra hispanidad de nuestro mestizaje para ser mucho más correctos es decir de la mezcla de lo indio y lo hispano que somos nosotros pero si el mayor país y con hablante del mundo con el arte barroco más hermoso del mundo con toda una tradición mestiza hispana que somos nosotros ¿no sentimos orgullo de nuestra hispanidad? pues imagínense si no sentimos orgullo de lo que somos y somos hispanos y somos indios los doce somos hispanos y somos indios y no busquen etnias yo soy tan indio como español no tiene nada que ver con la sangre que todo es roja todo es A B AB y C todos somos indios culturalmente hablando porque todos tenemos esta herencia cultural y todos somos hispanos culturalmente hablando ¿sí? entonces yo soy indio absolutamente indio y absolutamente hispano por supuesto absolutamente mestizo tengo ancestros españoles tengo ancestros austriacos tengo ancestros mexicanos mis padres y tres de mis abuelos nacieron aquí tengo ancestros otomís hay de todo absolutamente de todo ¿no? somos eso solo tenemos que estar orgullosos de lo que somos y dejar de comprar la versión de la historia que nos cuentan los norteamericanos y los ingleses porque fíjense hasta hoy somos en teoría una república federal pero perdón tenemos un emperador centralista me refiero al año 2020 al final tenemos un emperador centralista por más que digamos que somos una república federal recuerden lo que significa república res pública la cosa pública república significa un concepto muy simple y muy bonito república significa que el país le pertenece a todos que el país le pertenece al pueblo y no al soberano pregúntense si hoy en día el país nos pertenece a todos o al soberano que no es el presidente de todos los mexicanos sino un jefe tribal que sigue con el tema de o conmigo o contra mí y al que no piensa como yo hay que odiarlo porque es malvado ¿sí? entonces ni tenemos la división de poderes ni tenemos la república ni tenemos la federación república significa que el país le pertenece a todos si ustedes piensan que el país le pertenece a todos entonces somos una república federación significa que los 32 territorios de este país son independientes aunque tengan un mismo gobierno pregúntense si los gobernadores de ellos son independientes entonces es curioso que llevemos 200 años aferrándonos al discurso de federación cuando siempre hemos sido centralistas y también decimos que somos república cuando aunque hayamos establecido una república presidencial con relevo de cada 6 años lo que tenemos son emperadores por 6 años entonces y me encanta porque hasta la fecha me encuentro en mis clases de historia o en libros como Hernán Cortés que me dicen cosas como ¿y por qué si España era el país más atrasado de Europa en el siglo 15 y 16 ¿por qué ellos lograron conquistar América y darle la vuelta al mundo? a lo cual solo respondo a ver si España fue la que conquistó América y le dio la vuelta al mundo tal vez no eran el país más atrasado de su tiempo esa es la versión de los ingleses en fin bueno pues es todo por hoy me tengo que despedir así es que pues me despido de todos Chris Stark ¿qué onda con Justo Armas? yo creo que Justo Armas no es Maximiliano estaría padrísimo que sí pero creo que no Carlos I saludos Richard Gamin Juan María Méndez Jorge Niño de Rivera saludos Gabriel Almar Antonio López bueno pues todos los que se sumaron María Martínez Tris y Harper Bernardo Rocha que nos dice que es afromexicano eso también es muy interesante recordar esa raíz ¿no? bueno pues saludos a todos los que me hicieron el favor y el honor de acompañarme y nos vemos por aquí el lunes que entra a esta hora a las 7 todavía no sé de qué como todavía es septiembre el tema todavía sería será de México déjenme pensar en qué y por ahí se los comunico pero bueno lo más importante es tener este espacio para poder platicar pues muchísimas gracias y bueno pues me despido recomendándoles que lean Hernán Cortés Encuentro y Conquista la verdad es que creo que se van a encontrar una visión muy bonita sobre los orígenes de México pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí tengan un lindo lunes una linda noche una linda semana sean felices manténganse en paz no vean la manera no abran su twitter no se amarguen la vida que les vaya bonito gracias